Glesia 1 Derecha, derecha Nada en medio eh Muerto Glesia Está arriba creo Muerto Bueno Charco eh, un Charco eh Sígame Muerto Charco Muerto Charco Hijo puta tio Están atrasándose el cabron Estirando a Charco No a Charco, a la bomba Vale Vale Muerto ese Vale, el que queda estaba en blanca casitas de B Casitas de B estaba El eje ha sido eliminado Los aliados ganan Tereis un rifle ah Buen